qué tal mi gente de super boxeo y bueno acabamos de ver el resultado de la cartelera tyson versus roy jones donde obviamente yo pronostiqué tres peleas de las cuales vamos a hablar en el round por round y bueno la primera pelea era la única de boxeo de las interesantes del main card que era la debut pudo ya contra el crack en el american hero una pelea de un solo lado donde no hay mucho que hablar vamos rápido el primero un jack lo domina con el gancho y un muy buen trabajo al cuerpo que ésta fue la constante de todos los rounds segundo round pudo ya sigue con el gancho trabajo al cuerpo crack lo negra conectarle un gancho ya que no le hace mucho tercer round clark entra con el jab y un buen gancho pero pudo ya usa su ya el 12 y trabajo al cuerpo y un upper bonitísimo que sacudió a crack que desde ese round nos dimos cuenta que él tenía buena guijada y pues lo validamos más adelante cuarto rambo jack destrozzi castiga clark al cuerpo y en corto sea en todos los ángulos luego lo conectó y nada esto puede ser fácil un 18 estero budo ya para el cuerpo en el quinto budo ya para el cuerpo el 12 totalmente dominante clark logra conectar un buen contradolpe un buen recto pero luego budo ya conecta un recto y un recto para finalizar ram sexto ron clark con lecto un buen golpe pero pues es lo mismo un budo ya superior con combinaciones y al cuerpo séptimo round en el séptimo pudo ya que salió buscando abrirle la guardia y conectarle golpes de poder combinaciones arriba y abajo trabajo el cuerpo de una manera feroz y clark no se cansó ya iban siete rounds con trago al cuerpo octavo rambo ya que hace lo mismo sale a buscar él con combinaciones hasta de tres golpes el nocado abriendo en la guardia dándole ganchos o pers y al cuerpo no lo logró noquear nos vamos a la decisión y dieron los tres jueces su novio 80 70 pudo ser hasta más porque para mí hubieron rounds de esos tan dominantes de uno ya que pudieron ser 18 es bueno ver a budo ya era una pelea de nivel muy de muy diferentes niveles de hecho era en peso crucero cuando lo normal es que voy a pelé en semi completo para acomodarse para volver al ring después de un retiro de mucho tiempo en ese sentido fue bueno ver a budo ya que dominar los round ya que en sus últimas peleas habían sido empates donde pues él empezó tarde a pelear en su pelear a carburar y ganó bien esta pelea lució súper dominante pero obvio era un boxeador de muy bajo nivel lo dominó pleno hizo lo que tenía que hacer quizás no nos dio pero hay que aplaudir el aguante de su rival la segunda pelea que pronostiqué era la de jake paul contra nathaniel el de la nba un primer round donde hubo muchísimo clinch de hecho se veía que jake paul quería meter el ya instaurar un ritmo de pelea pero una también abrazaba y abrazaba y abrazaba y no conectaba bien por lograr conectar un buen golpe con un volado que por el final del round uno ahí se debió acabar por cierto envió a nathaniel a la lona a la estrella de nba ahí debió acabar la pelea y debió pero pues según él refería el conteo llegó a 10 él se quejaba de que fue un golpe en la nuca vamos al segundo round que fue el que no debimos haber llegado bueno empezamos en el clinch y vuelve a meter jake paul el mismo golpe que es un tipo de volado me lloraron lo envía a la lona ahí ya con dos caídas una persona que no es boxeador debió la referí pararla pues se le referí decide con sin continuar la pelea y con un open a la cara se le abre la guardia y abre espacio para un gancho perfecto que mandó a nataniel a la lona y duró bastante tiempo en la lona se dio miedo porque porque no eran boxeadores los referís que vayan a hacer estas peleas de súper estrellas tienen que tener pendiente primero que todo que jake porque es más experto en estas peleas de famosos y tener en cuenta muchas cosas que no todo el mundo puede sacar una licencia de boxeo con de por sí lo hagan con careta tal vez porque dio miedo esto pero en fin jake gana porque obvio es como le digo jake al final dijo inclusive que tenía la nariz rota mi pronóstico era jake pero la referí debió accionar mucho mejor mucho mejor jake paul es el rey de estas peleas de famosos de hecho se le nota boxeo y al final dijo que él ha esparriado con muchísimos peleadores y que habla con muchísimos peleadores como yo lo dije de la talla de david jane menciona de bien y muchos como christian o sea es el rey de estas peleas era un pronóstico fácil y en el estelar teníamos a mike tyson encontraron junio la pelea de exhibición a ocho gramos de dos minutos un primer lado muy en el clinch un primer round donde rey intentó meter su ya pero tyson fue al cuerpo un segundo round donde ya los golpes al cuerpo de tyson fueron más notorios cerró bien yo me tiro 12 ya insistió en el clinch en el clinch gano tyson tercer round muy superior tyson ante ellos con los golpes al cuerpo yo tratando de meter uno que otro ya no podía cuánto ahora vemos a un roo y que sigue intentando tirar los javs que son un poco más claro pero en el ring en el clinch roy jones jr se ve horrible pero quizá aquí los golpes fueron los que lo hicieron lucir mejor los unos cuantos javs vamos al quinto grado un gran muy bueno de tyson donde fue muy claro al cuerpo y de hecho por el final del round le tiró un gancho a la cara que sacudió a roy se terminó sentido además de que tyson dominó plenamente el clinch y el hoy terminó muy sentido el hará un 6 sigue en el clinch tyson sigue tirando al cuerpo pero por el final de round roy tiró un golpe que sacudió a tyson y este es el más claro para hoy conectó bien cerró bien pero un 7 es roy conecta una buena combinación de tres golpes pero tyson vuelve al cuerpo y en el clinch saca la ventaja por el final nuevamente otra combinación al cuerpo y en el octavo round tyson va al cuerpo mientras hoy resistía y se le veía cansado pues lo ilusió horrible no si fuera de distancia no pareció lo que yo había dicho que era para mí el que debía lucir superfluos debía lucir mejor porque su última pelea fue hace dos años era una pelea de exhibición para mí gana tyson pero las tarjetas de los jueces fueron empate o de los peleadores que hacían de jueces ya quién sabe y ambos lo vieron bien ambos lo vieron excelente en la entrevista tanto tyson como lo dijeron que les encantaría volver a hacer este tipo de pelea decisión tyson lució muy bien no uso tanto el pica gusta como antes pero para mí tyson es el ganador de esta pelea yo creía que hoy iba a ganar por los años de retiro tyson demostró que siempre fue un boxeador y nada igual el resultado fue empate fue una pelea de exhibición de dos personas de 50 años no les podíamos pedir mucho pero de igual manera que te pareció la pelea tyson para mí es justo ganador sígueme en instagram como arroba super boxeo y ya sabes dale like a este vídeo activa la campanita y suscríbete a mi canal este fue otro vídeo de super boxeo ¡Gracias!